La, 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 la. Vamos a leer el comunicado oficial de nuestra central sindical. A trabajadores y trabajadoras del heroico pueblo de Bolivia en general. Los y las trabajadores y trabajadoras organizadas, organizados en nuestra central sindical Unión Nacional de Empleados. Hoy, 12 de noviembre del 2019, nosotros, hombres y mujeres organizados en nuestra poderosa central sindical UNEFNT, planteamos lo siguiente. Considerando, número uno, que nuestro hermano pueblo de Bolivia enfrenta actualmente una difícil situación, producto del golpe de Estado propiciado este fin de semana por la derecha fascista, en contubernio con las Fuerzas Armadas Gorila de ese país y en contubernio con el Imperio Yankee, el imperio más asesino de los pueblos del mundo. Dos, que esta situación ha traído incertidumbre y vacíos de poder ante la renuncia obligada de nuestro hermano Evo Morales, y pone en serio riesgo las conquistas alcanzadas por el hermano pueblo bolivariano estos 13 años de lucha. Tres, que esta maniobra imperial y reaccionaria se inscribe dentro de las acciones imperialistas dedicadas a frenar el avance de las fuerzas progresistas de América Latina, y pone en riesgo la soberanía e independencia del hermano pueblo de Bolivia. Cuatro, que el pueblo trabajador de Bolivia anhela continuar creciendo social y económicamente en paz, soberanía y autodeterminación. Cinco, que nuestra Nicaragua se ha visto bajo el asedio de peleles que financiados por el Imperio Yankee, intentaron un golpe de Estado fallido en Nicaragua, donde no pudieron ni poderán. En consecuencia, los y las trabajadores afiliados y afiliadas a las diferentes centrales sindicales, federaciones, sindicatos, que conforman nuestra poderosa central sindical UNEFNT, resolvemos, uno, rechazar de manera contundente y categórico este golpe de Estado, que sólo trae inestabilidad al pueblo de Bolivia y a la región de América Latina. Dos, brindar toda nuestra solidaridad militante a los servidores públicos bolivianos en estos momentos de inestabilidad social. Tres, nos sumamos a las condenas internacionales que ha recibido esta maniobra injerencista e imperial. Cuatro, convocamos a todas nuestras bases sindicales a mantenerse en elevada disposición combativa para fortalecer la unidad y nos declaramos en alerta permanente para salir al paso a cualquier maniobra que pretenda llevar a cabo los peleles vendepatrias en nuestra tierra de Sandino. Cinco, ratificamos nuestro respaldo total al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al frente sandinista, a nuestro modelo cristiano, socialista y solidario y nos declaramos en movilización permanente alrededor de la defensa de la paz, el trabajo y la nuestra revolución en unidad en la consigna del momento. Exigimos menos extranjeros, manos extranjeras, fuera de Bolivia, democracia sin golpes de Estado, sin golpes de Estado, no. Dado en la ciudad de Managua, bendita siempre libre a los 12 días del mes de noviembre del año 2019, vive el movimiento hacia el socialismo, vive el pueblo de Bolivia, viva Evo Morales, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Patricio, 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 patricio. ¡Gracias!